El talento, carisma, profesionalismo y un espectacular cuerpo son algunas de las características que definen a Latin Lover, actor, presentador de televisión y luchador que ha logrado conquistar a miles de personas. El cariño que el público siente por él se puede ver reflejado en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 98.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, el también cantante suele compartir fotos de su día a día, de los proyectos en los que participa, de las rutinas de ejercicio que realiza y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Lamentablemente, recientemente se informó que Latin Lover había ingresado de emergencia al hospital. De acuerdo con información publicada en diario Basta, ingresó al quirófano, para ser operado de su rodilla derecha. Este hecho le preocupó, por lo que a través de redes sociales pidió a sus seguidores que hicieran una cadena de oración, para que todo saliera bien y se recuperara lo más pronto posible. La vida es así, no todo es bello, también está llena de pruebas que tenemos que superar. Escribió en la descripción de la publicación que tiene miles de comentarios de amigos, familiares y seguidores quienes piden lo mejor para la celebridad. En el texto, Latin Lover explicó que ya había sido sometido a una cirugía en la misma extremidad, por lo que temía que algo fuera a salir mal. Asimismo, detalló que no le preocupaba la operación, sino la anestesia, y dijo que la imagen donde aparece conectado y en una camilla era del año pasado, de la intervención quirúrgica que había tenido. Por ahora, se desconoce el estado de salud de Latin Lover, pero su público espera que esté bien y que pronto pueda emitir un comunicado donde aclare todas las dudas que sus seguidores tienen respecto a su condición. ¿Qué opina sobre Latin Lover? ¿Crees que pueda recuperarse pronto? ¿Qué opina sobre Latin Lover?